¿Qué es la felicidad en casa del pobre Durapoco? Hay un refrán que reza, que la felicidad en casa del pobre dura poco. Y ese refrán se podría aplicar a República Dominicana y su tema con Haití. Y no me estoy refiriendo al hecho de que ha quedado momentáneamente en el aire, la ocupación militar keniana en Haití, que se planteaba como la solución inmediata. Cosa que tiene que ver, y lo dije primero, que los medios locales se hicieran eco de la situación política en Kenia. Porque lo que hicieron los medios locales fue decir que sustituyen al canciller Arfet Mutua y lo mandan al Ministerio de Turismo. Pero no dijeron por qué. Bueno, pues porque el principal líder de la oposición en Kenia tenía ya literalmente hablando un piquete social montado en contra de esa ocupación, argumentando la exposición de las vidas de esos mil policías kenianos. Es decir, que la oposición estaba capitalizando un descontento de la población en torno a esa medida. Y que hizo entonces William Ruto, el presidente, ni tonto ni perezoso, bueno, tomó de chivo expiatorio al canciller, como que el canciller va a andar en la ONU, hablando sobre eso, sin el consentimiento de la máxima figura política de ese país, que es su presidente. Pero bueno, la soga se rompe por lo más débil y lo mandaron al Ministerio de Turismo. Y ojo con eso, porque conociendo yo cómo es República Dominicana, en mi país esto querrá ser tomado como un precedente para meterle un cuco al canciller Roberto Álvarez, que no es que sea santo de mi devoción, sino que simplemente uno como analista ve las cosas, ¿no? Por dónde le entra el agua al coco en República Dominicana. Miren, Roberto Rosario, miembro de la Fuerza del Pueblo, persona cercana y de la confianza de Leonel, ha dicho que el gobierno dominicano, y más en específico el presidente Luis Abinader, pretende engañar, pónganme el tuit ahí detrás para que la gente lo lea, pretende engañar a la población. Y ahí ven el tuit de Roberto Rosario en pantalla completa. Entonces, él dice que el canal de la vigía no es una construcción de este gobierno, no, eso es verdad. Pero a mí de los datos históricos que él cita ahí, que fue construido con el Trujillo, todo eso, yo no me voy a detener a debatir qué tan veraz son esos datos. Yo no voy por ahí. El punto que merece ser enfocado y ampliado es cuando él plantea, oigan bien, cuando él plantea o se cuestiona, entre comillas, si ese canal no se estaba usando durante todo este tiempo, por alguna razón fue. En efecto, ese canal no se usó en los gobiernos de Leonel. Ese canal no se usó en los gobiernos de Danilo. Me parece que ni siquiera en el primer gobierno de Leonel se hizo uso de ese canal. Entonces, él está queriendo decir que la razón por la cual ese canal no se usó es porque era inoperante y tenía problemas en su edificación, en su confección, y por eso se abortó o se descartó su uso. Su planteamiento tiene su lógica interna. Ahora yo voy, como dicen, de atrás para adelante, buscándole a esto la quinta pata. Y si no es esa la razón. Y si simplemente, don Roberto Rosario, se trata de que, por una razón más política y de intereses, en los gobiernos del PLD no se quiso usar ese canal. Porque usted y yo conocemos en este país decenas de cosas, decenas, múltiples obras o cosas por las que el país ha pagado, ya sea un bien físico o servicios, millones de pesos, de dólares, que finalmente no se usan. Un ejemplo de eso, los escáneres. Los escáneres que usted mandó a comprar y que tanto se criticaron y que a la hora de la verdad, número uno, los usaron. Pero después, bueno, ahora, supuestamente no se van a usar. O sea, ahí usted tiene un ejemplo de cosas que se manejan no por lo pragmático, no por lo eficiente, sino simplemente por lo político. Y yo me cuestiono. ¿Y qué tal, don Roberto, si la razón por la cual el canal La Vigía nunca se puso en operación era básicamente por un asunto meramente político y de intereses que afectan no sé a quién? No, yo no sé. Ahora, decir linealmente y tener que aceptarlo que ese canal no se usó porque usted sugiere que tenía problemas, usted me excusa, pero es no poner a trabajar las neuronas. Y más en un país como República Dominicana, donde usted y yo sabemos por dónde le entra el agua al coco y por qué en este país en verdad se toman las decisiones. Aquí, si la gente no se empodera, ni los empresarios, ni los políticos toman las decisiones más pertinentes para el desarrollo de la nación. Y usted lo sabe. Usted lo sabe porque usted tuvo un enfrentamiento con Pepín Corripio en el año 2012, a un punto de que usted fue el único director de la Junta que le cerró un canal a un empresario de ese nivel. Usted no puede estar ahora actuando con ese nivel, con ese, con esa aura de ingenuidad. Y no estoy defendiendo al gobierno con esto. Estoy colocando las cartas sobre la mesa. Una de dos. O es como usted dice, o como usted insinúa, de que ese canal algo tenía que en los gobiernos del PLD no se decidió usar o en los gobiernos del PLD no se decidió usar por una decisión de arriba que no tenía que ver con los intereses de los agricultores. Y usted ahora, con esta reformulación lógica, estaría tapando eso históricamente. Esto es, ¿este cuál es? Este es el otro canal donde se queda el show un poco público impolíticamente correcto. ¿Qué más da? Gracias por su atención, pero este capítulo no termina. Después de estas recomendaciones, vamos a hablar del metro. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de ir a la clase en el colegio, allá la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme con mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Amén de los problemas que tiene el metro, porque no son montajes las largas filas de personas. No, no es montaje el choquecito en estos días, no es montaje el accidente de la puerta, pero un reportaje que habla de los problemas que tienen las féminas en el metro, porque son son tocadas, son, ¿cómo se llama? Tortilleos se llama eso, creo, en el lenguaje procast dominicano. Hombres desaprensivos que aprovechan que están todos aglutinados, las soban, en fin, ¿qué usted sabe? Hay reportes de algunos que han ido un poco más allá y que, lamentablemente, cuando ellas se vienen a ver qué onda, quién es, no ven nada porque el tumulto y es inútil quejarse ante las autoridades del metro porque, precisamente, el bendito tumulto lo afecta a todo. Esto yo no, yo no digo que no pase, pero, colocar este tipo de reportajes en un contexto donde hemos visto otros tantos situaciones del metro, me da a entender que existe ya un relato montado y pagado en contra del metro. No estoy negando, no niego que todo lo que se ha estado denunciando no sea así. No lo niego. Solo digo, en un contexto normal, ese reportaje que salió en Diario Libre no hubiera sido colocado porque, conociendo uno la esencia de la comunicación en República Dominicana, uno se da al vuelo que ese tipo de reportajes solo se colocan en un contexto político. Esto significa, esto tiene que llevarnos a concluir que hay un interés político en el metro por parte de la oposición y el presidente, en vez de lamentarse, en vez de salir a decir que eso es campaña sucia, lo que tiene que hacer es actuar rápidamente a la defensiva. Y lo mejor que puede hacer el presidente ahora mismo a la defensiva es volver a nombrar a los técnicos que se despidieron, que son los que garantizan el servicio eficiente del metro y una menor fuga de situaciones que serían capitalizadas por el PLD y por la fuerza del pueblo. Partidos que ambos son casi lo mismo y que están vinculados directamente al metro que en efecto es una obra de Leónel Fernández de Andino Peña y el PLD. Obra de la cual casualmente uno de los hoy en día mayores colaboradores y aliados que es Juan Ubiérez se rió de ella y llamó a Leónel iluso y soñador cuando se anunció la decisión la voluntad del Estado Dominicano de hacer un metro en República Dominicana. Entonces, ese reportaje de Diario Libre en donde se relata que múltiples mujeres han sido blancos de situaciones indelicadas en el metro de gente que aprovecha o hombres que aprovechan la multitud para entrar en contacto con las con estas frotando esa anatomía ya usted se imaginará ese reportaje es un reportaje colocado a menos de que sean ciertas o no las situaciones ciertas o no es un reportaje colocado hay un plan contra el metro la oposición ha identificado que puede atacar ese aspecto del gobierno porque lo ve vulnerable esto significa que el presidente debería actuar rápido ya que sabe por donde es que le van a atacar tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medicar gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos vamos a ver vamos a ver vamos a ver